Tú ponela ahora y yo le caigo, olvídate el resto. ¡Y que suene! Ella tiene un obvio, a mí no le funciona, me dice dónde y cuándo. Tú ponela ahora y yo le caigo, 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 tú ponela ahora y yo le caigo. La vecina está mirando en la ventana, se riega en el barrio que no llega hasta mañana, que la compañía que tenía no le daba, le gusta más la acción y que no hable baba. Carita angelical, movimiento de diabla, te voy a secuestrar sin mucho hablar y poca labia, si nos tiran al medio, vamos a primera plana, calladito es mejor, cualquier cosa somos pana. Entonces le metemos, le metemos, le metemos, entonces 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 le metemos, le metemos. Ella tiene un obvio y no le funciona, me dice dónde y cuándo. Tú ponela ahora y yo le caigo. Ella tiene un ojo y no le funciona Dice dónde y cuándo Tú pones la hora y yo le caigo 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 La vecina está mirando en la ventana Se riega en el barrio que no llega hasta mañana Que la compañía que tenía no le daba Le gusta más la acción Y que no hable baba Carita angelical Movimiento de diablo Te voy a secuestrar Sin mucho hablar y poca labia Si nos tiran al medio Vamos a primera plana Calladito es mejor Cualquier cosa somos pana Entonces le metemos Me metemos Me metemos Ella tiene un ojo y no le funciona Me dice dónde y cuándo Tú pones la hora y yo le caigo 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 Cualquier situación ¡Volta la! ¡Volta la! ¡Volta la! ¡Volta la! ¡Volta la cadera mamacita mueve, mueve! ¡Volta la! 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 ¡Aile como Juana la Cubana! ¡Aile como Juana! ¡Aile como Juana la Cubana! 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 ¡Ajá, se mamó! 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre, DJ Boy haciendo bailar a las nuevas generaciones ¡La Ruana! 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 ¡Pap! 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 1, 2, 3, 4 Puro movimiento Llévate la mano con el buen pa ¡Ven los guayadores! Llévate la mano con el buen pa 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 Márcala Múeve, mueve, mueve, mueve ¡En la rumba! ¡Ja, ja, 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 ja! Llévate la mano con el buen pa 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 Y tú no vuelves a ver, y tú no vuelves a ver Bueno, vamos Siganme en los morros que esto se baila así Hasta cuando quieren cumbia Siganme en los morros que esto se baila así Sí, 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 no, 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 no Juro, pobre, nieve, comenta ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Súbele morrita Súbele morrita que retume tu cabeza Ya llegó al zapalo y la princesa con solteza ¡Llegamos! A hablar del ambiente Súbale morrita, súbale otros niveles, baile leches con la marca y la de dos pasteles Baila por tangos, abruzantales, dale brisa 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 Mamalona, llegamos a la zona con la cuña bichingona que ya detona los bajos Comenzando en relajo, juntan y cantan a la baby La morrita a la lady, le gustan dos bien crazy Le gustan las cervezas y los cigarros de cereza Todo lo que le gusta perfecto de su cabeza Se pone a marear y no baila sobre la mesa No es una morra fresa, suelta a tu princesa Ey, yo soy esa, bailo y canto huepa con chavalo y con su alteza Llega nuevamente la princesa, pa' que sepan, quiero hacer la reta Aquí lo que estoy calmando, oye pa' que se metan Te ando bien tomada, me gusta ambientarme con las cumbias irritadas Pásame un tecate, prepárame un bucana Súbele morrita que yo aguanto hasta mañana Activando el género Ella está atrevida y truenan las bocinas Ella en la disco se metá con los tecinas Ella se me pega y baila tu popoleto Pégate mamita, vámonos, me hagas el cuento Pégate a mi ritmo, súper incorrecta Pégate a mi ritmo, sé que tú no te cotizas Pégate a mi ritmo, súper incorrecta Pégate a mi ritmo, dale brinca, voy a imaginar Con este ritmo piola Con este ritmo piola Todo se descontrola Con mami vayan solas Soy el chepucho ese Que a todas las controla ¡Ey! ¡Ey zapano! ¡Totice! Llegando esta party Y ahora con el pucho más duermos Con un lado nuevo ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos en la pista! ¡Se arme la rueda! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Conectamos el sonido y se enloquece tu oído Cuando llegan las gorritas La verdad que yo me activo Y ellas dicen ¡Ay, pastel! Pero les contesto Miren, yo soy fiel Pero ya he aprendido Mamacita, cuídese Ya no tiran dos playas Siganme en mi lista Y no se salga de la raya Que no quiero falla Mija, no se vaya Aquí la quiero ver La vamos a amanecer A seguir la madrugada Venga, venga, estoy conmigo Pa' que no ande de volada Relato y esperarlo Con una piña colada No seas tan chiflada La quiero ver feliz Le presento a mi comprensilla Y escucho Master Mix Yo empiezo con la guacha Métanse en la pista Pa' que la marque muchacha Le pongo en el cerro Esta morenita La vio marcando de mi perro Me bajo con la guitarra Salta barrita Con su pago y la barra Después se la cortó Todos esos borros Marcando la mamalón Que no falte el timbal El pa' que la barra tenga afuera La mamá para el sentido Que es la cumbia que llegue La pinta rebuena El sábado su morena A seguir el party Porque la noche está buena Dicen el cumbia Ustedes suenan cuando nosotros digamos Estos tipos se creen que esto es broma Quienes, quieren, quieren, yo les doy huepa Quieren, quieren, cumbia huepa Dame huepa Que te bailo huepa Dame huepa Que te bailo huepa Dame huepa Que te bailo huepa Dame huepa Uuuh, ya Y las chicas solteras Quieren, cumbia huepa Dame huepa Cumbia Dame huepa Dame huepa Que te bailo huepa Dame huepa Ah se lo damos Se lo damos Dame huepa Dame huepa Les damos cumbia Les damos cumbia Las chicas solteras DJ Pucho Ponlas a bailar ¡Venga! Punta y talón, punta y talón Levantando las manos al ritmo de mi canción Punta y talón, punta y talón Las mujeres hacia abajo moviendo su caderón ¡Esto es cumbia! ¡Un, dos, tres, que se arma el ambiente! Suena esta cumbia y me pongo a bailar La banda bien prendida ya se pone a gozar Baila por toda la orilla, baila por toda la orilla La marca de los pasitos está en vida mamacita Con ritmo de acción, sin de poco sabrosón Pásame ese bote, la pinta ya comenzó Con ritmo de acción, sin de poco sabrosón Pásame ese bote, la pinta ya comenzó Baila por toda la orilla, baila por toda la orilla La marca de los pasitos está en vida mamacita La raza en San Antonio, baila Punta y talón, punta y talón, gente en Dallas baila Punta y talón, punta y talón, la raza de Houston baila Punta y talón, punta y talón, la gorrita soltera baila Hacia abajo moviendo su cadero 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 Este es el ritmo del medio Tampoco de acción, sin de poco sabrosón, la gorrita soltera baila Tampoco de acción, sin de poco sabrosón, la gorrita soltera baila Y ahora Tampoco de acción, sin de poco sabrosón, la gorrita soltera baila Y desde Texas hasta Argentina El mister poderoso Y DJ Pucho Uepa Uepa El ritmo de Colombia Cumbia DJ Pucho Cumbia Vamos a bailar, que este ritmo suena bueno, cumbia de Colombia con el cucho y el extremo, suena, que suena, la cumbia de la buena, desde USA hasta Argentina llega, vamos con estilo ya bien chido que te eleva, y toda la banda bailando se entrega, todo el poder conectando desde Texas, y todos a mover, que ya llegó la mezcla, una vueltecita, y mueve la colita, ya baja para abajo con esa cinturita, cumbia de Colombia que me eleva y que me excita. Vamos a bailar la cumbia cumbia huepa Vamos a bailar la cumbia cumbia huepa Vamos a bailar la cumbia cumbia huepa Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta abajo moviendo su cadero Baila, puesta, 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 dale, dale Baila, puesta, 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 dale, dale Llegando esta party Y ahora con el cucho master mix Controla tu nuevo mix Conectamos el sonido y se enloquece tu oído Cuando llegan las morritas la verdad que yo me activo Y ellas dicen, hay pastel Pero les contesto, miren yo soy fiel Pero ya he aprendido, mamacita, cuídense Que ando tirando playa, siganme si listas y no se salga de la raya Que no quiero falla, mi hija no se vaya Aquí la quiero ver, la vamos a amanecer, a seguir la madrugada Véngase con algo pa' que no ande de volada Que la estoy esperando con una piña colada No se anda chiflada, la quiero ver feliz Me presento aquí con peli y hay puesta, master mix Yo empiezo con la guacha, métanse en la pista pa' que la marque muchacha Después pongo ese cerro, a esta morenita la están marcando bien ferro Me bajó por la guitarra, salta la barrita con esos barros y la barra Después se la cortó, todos esos morros marcando la mamalón Que no falte el timbal, pa' que la máquina juega Pa' parar el sentido, esta tarea que se queda Por eso la revivuela, el sábado su morena Seguir el party porque la noche esta juega Suena la cumbia Cumbia, 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 nada más Cumbia, 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 c Y dos kila colombiana Tumba y atumba, tutuüpepa Tumba y atumba, tutuüpepa ¡Océ, baby! ¡Para adelante, para adelante! ¡Tú sabes! Tu bailas uva, tu bailas uva, tu huepa Jujujujujuy Suena la cumbia Tu bailas uva, tu huepa Cumbia, 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 nada mas Ehh, 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 Ehh Cumbia, 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 cumbia Ponte a bailar, po, 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 ponte a gozar Y es la cumbia huepa, sonando Hey, yo Estas manos sonando la cuepa huepa ¡Ea! La 106.3 Solo te bailar Yo bailo huepa Cumbia Tú bailas tú, bailas tú, tu huepa Tú bailas tú, tu huepa Tú bailas tú, tu huepa Tú bailas tú, tu huepa En una noche llena de... Cumbia huepa, cumbia huepa, nada más Cumbia huepa, cumbia huepa, nada más ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, ea! Esta es cumbia fina, con mucha adrenalina No bailas en la sala y también en la cocina ¡Yo! Un, dos, tres, todos vamos a gozar Un, dos, tres, todos vamos a gozar Cumbia huepa ¡Cumbia huepa! ¡Cumbia! Y se llegó la hora que todas las solteras se metan a la pista Sobre, sobre Y se llegó la hora que todas las solteras se metan a la pista Levantando las manos, moviendo ya los pies, meneando la cintura, hay que bien se ven Bailando con huepa, una y otra vez Hey mamita, yo soy el DJ, bailamos esta cumbia hasta amanecer Soy el cupiri huepa, sonando otra vez, con pucho y alabance, será todo un placer Y las chicas solteras moviendo el botecito, y las chicas solteras moviendo el botecito Que las tienen ya bien ricos, hoy no más, hoy no más Digue mucho, suenale, suenale ¿Dónde están las chicas solteras? Ritmo acelerado, descontrolado, pa' que sientas que tu cuerpo se sienta aterrado Vamos ya bailando por esta nueva cumbia, para todas esas chicas que en la pista me destumban Ella está soltera y sin compromiso, viviendo de fiesta con todos sus amigos Me gusta desbar y ponerte bien contenta, bailando este ritmo hasta que amanezca Vuelve este ritmo ¿Y en dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están? Esa chica soltera, esa chica soltera Esa chica soltera Suena de control Suena de control Vamos, un par dos pasitos O a tu una, medica Suena de control Para que se defienda ¡Pare, para, 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 para ¡Ayúmbala! ¿Dónde están? 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 ¿Dónde están?